Allí trabajadores de la empresa CR20 fueron sepultados por toneladas de tierra en Huánuco cuando realizaban trabajos de ensanchamiento de la vía que une Huánuco con la unión a la altura del centro poblado de Acobamba. Las víctimas fueron auxiliadas rápidamente por sus propios colegas de trabajo quienes luego fueron trasladados a una clínica particular para ser atendidos. Además, se reportó que hay una alerta sobre la empresa CR20 sobre la existencia de grietas en el sector. Sin embargo, por órdenes superiores se continuó trabajando a pesar de que esto significaba un grave riesgo. Esto tendría que investigarse. Hasta el momento no se han pronunciado al respecto. No se han pronunciado a la